El fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montesdeuca, aseguró que no tiene conocimiento que en ninguna comunidad de los 11 ayuntamientos simplemente toque de queda ante el crecimiento de la delincuencia, pese a la medida adoptada por las comunidades de Sergio Butrón Casas. No hay toque de queda en ninguna parte del estado, desde luego que todo está bajo la gobernabilidad, no tenemos ningún problema, desde luego que los que tengan inconformidad nos lo hagan saber y tomaremos las acciones. Montesdeuca precisó que no tienen conocimiento de esta medida y recordó que sigue siendo robo a comercio y casa habitación una de las principales incidencias delictivas del fuero común que se generan en el sur del estado. No, no lo han hecho saber, que tengamos entendido, no lo han hecho saber, toque de queda no existe aquí en el país, entonces no podemos hablar de eso, hablaremos con los delegados a ver cuál es el problema que sí se está generando. Se han dado que en el caso de Cancún y la zona norte de la entidad, muchos de los jóvenes en los centros urbanos están expuestos a excesiva violencia y por ello se generan enfrentamientos lamentables. Para Notivisión, José Palma.